aquí estamos en el río troqui mis queridos amigos este río está en rino nevada mírelo hasta hace poquito todavía estaba congelado lleno de nieve pero ya se está descongelando un poco y así es como está pero le aseguro que el agua está tan sabrosa que la verdad no aguantara poner ni mis manos ahí por un minuto se me congelarían las manos este es el centro de la ciudad de rino nevada no no es mucho lo que hay que ver aquí es es un lugar pequeño pero pues este es el lugar donde yo vivo y me siento feliz y contenta de vivir aquí y yo quise mostrarles este precioso río que en el verano pues se llena mucho de personas aquí viniendo a gozar de las ricas y tibias aguas que que por cierto no son ni tan tibias tampoco porque mire hacia allá a la montaña esa nieve que usted ve allá en la montaña esa nieve se derrite y todavía en el verano sigue bajando por acá pasando por este río el río truqui de rino nevada aquí camina la gente aquí vienen a hacer sus ejercicios a pasear a caminar y bueno mis amigos esto es todo lo que tengo yo para ustedes mostrarles lo bonito y lo lo fresco que estamos aquí dios le bendiga saludos para todos adiós